Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias hace unos días, Macoke aseguró de manera muy contundente en viva la vida que Kiko Matamoros y su pareja, Marta López Álamo, la espiaban continuamente a través de las redes sociales y gracias a un perfil falso. Según la colaboradora, la pareja acudía a los restaurantes que ella había visitado, 24 horas después. Unas suposiciones que Matamoros negó en todo momento y tachó de ridículas. Es por eso que ahora Macoke ha dado un paso al frente y por fin le ha plantado cara demostrando a todo el mundo que tiene pruebas y que en ningún momento ha mentido. La primera prueba que presentó fue un audio de WhatsApp de su representante, quien asegura que la novia de Matamoros se puso en contacto con su agencia para intentar comer en un restaurante. No obstante, Marta no pidió cualquier restaurante, sino que intentó que el representante de Macoke le consiguiese mesa en el que estuvo la colaboradora horas antes para así ir ella con Kiko Matamoros. Por otro lado, Macoke presentó una conversación con una de las marcas de ropa con las que trabaja. En esta, la novia del colaborador de Sálvame se puso de nueve, en contacto con la marca para conseguir el mismo vestido que había lucido la colaboradora de Viva la Vida en un evento. Tras demostrar que no mentía, Macoke tomó la palabra para dar más detalles de esta supuesta obsesión de su ex marido y su actual pareja con ella. Macoke insistió en que si ella acude a un restaurante, pasadas las horas lo hace Kiko Matamoros, y añadió que ha vivido la misma situación en más de tres ocasiones. A mí esto me suena a niños, comentó Emma García bastante sorprendida por las pruebas de Macoke. Por otro lado, Alejandra Rubio sacó la cara por sus amigos y aseguró que numerosas ocasiones tanto a ella como a Marta y Kiko le han invitado a comer a los restaurantes de moda y nunca ha existido ningún problema con Macoke hasta ahora. Sus problemas económicos. Hace tan solo unas semanas, Macoke confirmó los rumores de sus problemas económicos. La colaboradora explicó que a fin de mes tiene que hacer cuentas para abarcar todos los gastos, unos gastos que rondan casi los 6.000 euros. Macoke comentó que gracias a sus amigos más íntimos va saliendo cada fin de mes adelante. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!